Cápsula número 7 ¿Qué tal? Buen día. Hoy hablaremos del término estrategia, su importancia y etapas. Un acercamiento a este término puede ser que la estrategia es un procedimiento para tomar decisiones o para actuar frente a diferentes situaciones, con lo cual se espera alcanzar metas u objetivos definidos con antelación. En cuanto a la importancia de la implementación de estrategias, tenemos que, si se formulan bien y se monitorean adecuadamente, éstas se convierten en vitales porque favorece la creatividad, la innovación, dan muestra de fortaleza frente a sus competidores, defendiendo su rentabilidad y el crecimiento, permite un análisis de situaciones actuales y o futuras, planifica acciones para tomar decisiones y conseguir resultados positivos, Promueve la calidad, la gestión y la eficacia. Para crear una estrategia se deben tener en cuenta tres etapas principales, análisis, planificación y ejecución. Primera etapa de análisis. De forma exhaustiva, recopile la mayor cantidad de información, tanto interna como externa. Identifique su mercado y lo que desean sus clientes. Investigue y realice análisis matriciales. Segundo, fase de planificación. Para ello, realice un plan estratégico teniendo en cuenta lo siguiente. Determine etapas. Defina el propósito. Fije límites. Elija prioridades. Elabore un presupuesto. Compruebe la estrategia. Comunique con claridad. No olvide que los elementos fundamentales para un plan estratégico eficaz son la información precisa, ideas firmes y gente altamente comprometida. Tercero, fase de ejecución. Con base a su análisis y planificación, desarrolle la estrategia. Tenga en cuenta lo que hará y cómo lo hará. Y recuerde comunicar la estrategia a quienes sea necesario. En este punto es importante. Señale las mejoras de las áreas más importantes. Siempre fíjese como meta el mejor resultado. Observe sus procesos. Ahora bien, cabe anotar que el hecho de que una estrategia haya funcionado no es garantía suficiente para afirmar que eso pasará en otro ambiente. Pues existen otros factores como la abundancia o escasez de recursos. ingreso a negocios desconocidos, maniobras espectaculares, falta de sistemas de control, desconocimiento de debilidades y fortalezas, acciones insólitas y la poca o nula capacitación empresarial que inciden en el resultado final. Ya para finalizar, tenga en cuenta. Pensar a corto y largo plazo. Esto requiere tener confianza en el futuro, pero siendo realista respecto a lo que se puede lograr. Intente integrar el pensamiento estratégico en las actividades de su vida cotidiana. Brinde a todos los asistentes la oportunidad de expresar sus puntos de vista. Aliente la creatividad. Nunca suponga que sabe lo que la gente piensa. Pregunte. Un abrazo y hasta la próxima.